Esas seis unidades son módulos distintos, aparte digo que... Son módulos distintos que además deberán funcionar en forma completamente autónoma, tanto en lo societario, en lo económico y en lo jurídico. Es decir, que cada módulo va a tener un editor, un gerente, físicamente también van a estar en distintos lugares. El propio, exactamente. ¿Esto implica más puestos de trabajo? ¿Trabajo? Implica probablemente más puestos de trabajo, pero lo que seguro no implique, probablemente lo digas por la negativa, es que haya menos puestos de trabajo. ¿Ustedes se acuerdan del terrorismo que había y la gente se iba a quedar sin trabajo? Sí. No, claramente, mantener seis unidades operativas probablemente implique más gente trabajando y no menos gente trabajando. Porque hemos escuchado, sobre todo del Grupo Clarín, hasta publicidades en donde se ponía la voz en este riesgo de la pérdida laboral. Esto es importante decirlo y sin embargo seguimos viendo TN, seguimos viendo Canal 13, seguimos viendo todo igual. No, pero además, no solo la ley preveía normas específicas para proteger a los trabajadores, sino que además, esto es importante señalar, el ASCA, el Sindicato de los Trabajadores de la Comunicación y también el Ministerio de Trabajo, suscribieron distintos instrumentos pendientes a resguardar los puestos de trabajo. Pero en el caso puntual que me preguntás de Clarín, donde funcionaba un solo grupo, ahora funcionaban seis unidades operativas distintas. ¿Te das cuenta que eso implica, por ejemplo, que cada telefonista pasa a multiplicarse por seis? Claro, exacto. Digo, lo más probable es que esto genere más puestos de trabajo y no menos. No lo podemos saber y por eso no me animo a decirte sí, mirá, seguro, pero todo parecería indicar que sí. Bien. Graciana, uno cuando habla del Grupo Clarín, históricamente lo vincula con un multimedio muy, pero muy poderoso en la Argentina. Y tal vez, en la opinión pública, hay un poco de descreimiento de que quieran soltarse o desprenderse, por más que la ley así lo indique, de sus canales, de sus licencias. Y algunos pueden llegar a pensar que se lo dieron a amigos, ¿no? Sí. Y finalmente termina todo quedando entre familia. ¿Cómo se puede demostrar que no hay ningún tipo de vínculo, ya sea comercial o de otra índole, entre Clarín y los nuevos titulares de las licencias? A ver, déjame que haga una respuesta en etapa. La ley lo que busca es que se concentre el sector de la comunicación audiovisual. Para que este sector se concentre, no tiene que haber ninguna empresa con tal capacidad de fuego como para poner condiciones de mercado para alterarlo. Ajá. Porque esto impide que se usan competidores y caen otras voces. Lo que hace la ley es justamente esto, desconcentra el mercado. Ahora bien, hay quienes, y yo entiendo, dicen, bueno, pero van a quedar en manos de amigos. Sí. Que van a decir lo mismo. ¿Sabes lo que pasa es que en el día uno dijimos que esta ley no indaga líneas editoriales? Es mentira que quiere controlar mensajes. No está preguntándose en manos de quién va a quedar y qué va a opinar ese alguien. ¿Me explico? Sí, perfecto. Lo mejor va a haber seis empresas que tienen una línea discusiva similar, las seis. Pero a la ley no le importa eso. A la ley no importa que en una de esas seis pueda bloquear a un competidor. O ser bloqueada por un competidor, en otro caso. Y respecto a si son amigos y todo lo demás, mire, para formar sociedades y desarrollar actividades como la administración audiovisual, la verdad es que el principio es la libertad. Las relaciones interpersonales o las relaciones societarias que habían tenido personas en el pasado no deben ser algo que impida llevar adelante la actividad. Lo que importa es que se cumpla conforme a la ley. ¿Qué significa? Independencia societaria. Te voy a dar un ejemplo. Si pongamos que una de estas unidades se las quedan socios que antes eran de Clarín, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Pueden comerse una sábado el fin de semana? Sí. Pero no pueden comprar señales en forma conjunta, fijar precios en forma conjunta. Lo tienen que estar en forma absolutamente independiente. Y si hubiera, ya sea lo que muchos tienen miedo, que sean fechaferros, o bien que lleguen adelante actividades conjuntas, existan leyes y formas específicas de control. Lo que sí me permite decir, la ley tiene sistemas de control para que los medios sean autónomos, analice el funcionamiento económico, jurídico y societario de cada una de las sociedades licenciatarias. Con lo cual, me parece que la hipótesis de hacer mal las cosas siempre está. Pero yo no es materia de la ley de servicio de comunicación audiovisual. En todo caso, será materia del código penal y del traigo de la ley. Ajá.